Como ya decíamos, estamos en Tierra Derecha, esta Navidad que se acerca. Muchos tienen ya probablemente preparado lo que van a hacer este día de Navidad. Algunos, me imagino, en sus casas, bien en familias, otros esperando, por supuesto, un gesto navideño. Y fíjate que se ha estado realizando mucho trabajo en aquello durante estos días, como ya los últimos 16 años también. Así es, tenemos actividades en paralelo. Habrán escuchado, por ejemplo, del ropero de Navidad, de la recolección de juguetes. El rinconcito infantil. Exacto, y todo esto en relación a una nueva versión de Navidad con Amor. Hoy nos acompaña Víctor Hugo Aguayo. ¿Cómo estás, Víctor Hugo? Víctor Hugo, siempre un gusto contigo acá. Y para poner ya en la mesa todo lo que tenemos, lo que se ha hecho, la gente ya lo ha visto, hay mucho trabajo en el frontis de la catedral. ¿Cómo van los preparativos? Usted, por aquí, por allá, exacto. La verdad es que vamos bastante bien, es mucha pega. Pero bien, tenemos un buen equipo trabajando, estamos haciendo un trabajo ya hace bastante tiempo y creo que hay trabajos que son, de cierta manera, que ves tú los resultados inmediatos. Fijáis como el mismo hecho de hacer la cena, ver la sonrisa de las personas que ya se sienten un poco mejor, que comparten un poco, es algo inmediato. ¿Se sienten queridos? Claro, pero ya lograr el cambio de suite en las personas que van en la calle ya es hablar de algo a mediano tiempo. ¿Por qué no decirlo a largo tiempo? Porque, Víctor Hugo, esto como Yusel lo decía, 16 años donde partió, siempre lo comentamos como una anécdota, hay un robo de un pollo de la casa incluso, para lo mejor darle una versión diferente al concepto de Navidad que tienen las personas en situación de calle. Oye, el concepto para muchos significa estar en el hogar, en la familia y para otros no están así. En estos 16 años ustedes sin duda han aprendido, yo creo que ya somos expertos en poder generar toda esta instancia para que la gente disfrute y como también vamos cambiando el switch de las personas que se van sumando a participar. Fíjate que así es, de hecho ahora, con mi hijito el año pasado, mi mujer estaba ahí, usando guaguitas. Sí, así que yo creo que ahí está el cambio, porque ya son nuevas generaciones que van a ver siempre la Navidad de una manera diferente. Es un cambio de paradigma en el fondo. Claro, es romper esquemas, es derribar muros y derribarlos no con un mazo ni con una bola de demolición, sino con amor. A propósito de lo mismo, nosotros nos toca comentar muchas veces que hoy día estamos en una sociedad súper individualista, cada vez más frío incluso. Y en ese sentido ustedes, me imagino que también desde esa vereda aportan a lo contrario. Vemos gente que sí es capaz de dejar de cenar en sus casas por participar. ¿Han visto un avance o también notan que quizás algo está pasando a nivel social? Es que yo creo que, a ver, en todo tipo de empresas, y esto definitivamente lo denominamos como una empresa, una cruzada, por darle algún nombre, los números te respaldan. O sea, uno cuando va a una reunión de gerencia va con números. Claro. Y si partimos hace 16 años con 4 personas cenando en la calle, hasta el año pasado, 2015, donde el equipo de estadística generó números que indicaban 414 personas adultas y 136 niños, creo que... Los números son ascendentes. Claro, o sea, y si te das cuenta, si bien es cierto, no todas las personas son en situación de calle, pero también tenemos personas que viven en viviendas, pero de primera necesidad. O sea, que tienen su vivienda, que tienen una solución de hogar, pero no tienen los medios económicos para una cena o para un regalo o... Incluso el hecho de compartir con la familia. Eso luego. Nosotros esta mañana comenzamos el programa con una noticia terrible, lo que estaba pasando en el mundo, lo que pasó la jornada recién pasada en Berlín, y así uno de pronto damos una información que no podíamos suavizarla, sino que era la información cruda, era lo que había pasado. Y aún así decíamos, bueno, este es un llamado probablemente porque el mundo está tan vertiginoso, está tan acelerado, andamos todos tan probablemente preocupados muchas veces, me incluyo todos en superficialidades, pero hay, digamos, una línea. Uno dice, ¿para dónde va el mundo? Hay caminos a través de los cuales uno puede generar un cambio. El otro día, cuando fue al rincón infantil, tuve la posibilidad de estar en la plaza y mirar a un costado el paseo de Patonal, oye, la gente acelerada, seño fruncido, corriendo para buscar algunos regalos. Y por el otro lado, en el frontis de la catedral, personas que estaban asistiendo a dejar un regalo, a dejar un juguete, así como pasó con el ropero navideño también. Y tomando en cuenta lo que dice la Romy, van cambiando las cosas, se puede cambiar, podemos transformar una navidad con más sentido. Ustedes en 16 años probablemente ya han visto el crecimiento, pero hay algunos que se sumaron hace dos años, hay algunos que se sumaron recién el año pasado. O personas que ahora que nos están viendo. Nos decía el otro día, la Bea, decía, yo el año pasado fui y me largué a llorar de emoción, porque no podía, ya no daba más con tanto amor en el ambiente. Eso la gente que quiera sumarse estos días no puede hacer. O sea, esto no es con un, no hay derecho de admisión, no hay una membresía, el que quiera sumar, no hay postulación. No hay cervezas de por medio para ir. Acá lo único que motiva y empuja es el amor por querer compartir el verdadero sentido de la Navidad. Y también, Víctor, contar qué es lo que está pendiente hasta ahora, los días que quedan, la gente que si quiera sumar a lo mejor de otra forma. Sí, mira, la verdad es que siempre están, lo que pedimos siempre son cosas que nos ayudan al insumo. Pero principalmente, cuando hablo de insumo, no solamente la comida, sino que esto también lleva aseo, guantes quirúrgicos, botes, bolsas, lavalosas, esponjas, film paletizador. Todo lo que se ocupa en una casa, en una cena de Navidad. Exactamente, porque si bien es cierto, tenemos algunos comerciantes que nos facilitan, pero con así un corazón, son locales, tenemos que entregarlos, obviamente. Limpios, claro. ¿Qué hay? Y referente a lo que decías tú de cómo cambiar el switch, fíjate que el otro día fui un cumpleaños con mi hijito y nos tomamos una foto en la piscina de Pelotitas. ¿Ya? Y era bien bonita porque, bueno, aparte que la tomaban de arriba y se veía la pelada que por los años ya... Brillaba entre las pelotitas. Ojo, que yo vine la primera vez para acá con jeans, poleras, súper universitarios. Lo leí. Porque ahora ya vengo ya más... Como, pasan los años, po. Pasan los años, 16 años. Claro, 16 años, increíble. Y fíjate que... Yo todavía ni nacía. Ya. Y como íbamos comentando, estaba la foto con puras pelotitas de colores, te fijás. Y lo lindo de esa foto es que si te das cuenta son pelotitas pequeñas, pero de muchos colores. Y ahí está la heterogeneidad que tiene la vida con la muerte. Son cositas pequeñas, pero que al fin y al cabo en un todo, en un complejo... Suman un todo. Suman un todo. Y dan una vista preciosa, súper linda y alegre, te fijás. Eso es la vida con la muerte. Eso es la vida con la muerte. La suma de todos. Y no solamente las personas naturales, te fijás. Por ejemplo, hace tiempo atrás, los empresarios no se ponían, te fijas. Porque no los conocían y se... No saben, nadie se va a poner la carta en alguien que lo conoce. Porque el norte alguien pensó esto es una estrella fugaz y el próximo año ya no sé. Eso se hace. Exactamente. Y gracias a Dios, en estos 16 años hemos tenido personas que no le ayudaban. Así que tengo que tomar un segundito para agradecer a INPAN, que son la asociación gremial de panaderos de Arauco y Concepción, a panadería Amápol y Mey de Concepción, Única de Talcahuano, Mazapán de Walpén, a Molinos Fuentes y a Hidalgo, que es solución gastronómica. Sí, claro. ¿Me fijáis? Que hay que agradecerles porque ellos han estado... Sí, exactamente. Entonces, cuando uno lo agradece, te das cuenta que agradecer no basta nada. Es el gesto. Es que es toda una suma de gestos. Víctor, para la gente que quiere participar de Navidad con Amor, ¿cuáles son las coordenadas? Mira, tenemos nuestro Facebook, que es Navidad con Amor, que ya va a la fanpage por la cantidad de seguidores que tenemos, que la verdad es que es impresionante, ni yo no lo imagino. ¿Cuántos van? Muchos. Muchos. Miles. No, la verdad es que no tengo claro el número. También tenemos nuestro mail, que es navidadconamor.com, nuestro Twitter, que es navidadconamor. Navidad con Amor. Y las formas de ayudar, insumos, por ejemplo, si usted está en el centro, en Talcahuano, en el mall, puede acercarse a Panadería Olimpia y ahí puede comprar su pollo navidad con amor. Tan cierto como es. Ah, sí, mira. Y obviamente no le van a pasar el pollo, le van a pasar un ticket. ¿Usted coloperó? Sí, ahí coloperó con el... Y ellos después nos hacen llegar su pollito, porque ellos lo... ¿Usted lo limpia en Talcahuano? No, en cualquier Olimpia. En cualquier Olimpia usted se acerca... ¿Puedo adicionar algo? Es que yo quiero ver y quiero mencionarlo, porque esto ha partido de alguna forma rudimental en un principio y quiero recordar un año donde se pedían los pollos. Ah, lo veía. Y se pedían los pollos y mucha gente llegó con pollos congelados ese día. De regalo. Y que está bien. Fueron al supermercado, compraron un pollo, chiquillos, vengo a donar el pollo. Pero el pollo había que asarlo ese día. Y no había hornos. Me acuerdo que después nos mencionábamos que era pollo asado. Recuerdo que en la radio ese día hicimos una acusada y es parte bonita también de la novia. Yo creo que ustedes lo contarán como anécdota. Se hizo una acusada en la radio porque se necesitaban hornos para poder asar estos pollos. Y la gente llamaba por teléfono en la radio y decía, yo tengo un horno, un guelpen, tráiganme el pollo, yo lo voy a asar. Y la gente empezó a sumarse. Pero esto se ha ido mejorando para evitar, obviamente... Exactamente. El momento difícil. Fue súper difícil en ese minuto. La verdad es que don Francisco tiene una úlcera y yo creo que iba para allá. Porque la verdad es que fue terrible. Fue terrible porque teníamos que alimentar a cierta cantidad de personas. Y había que llevar los pollos. Y no teníamos los pollos. Después cuando llegaron teníamos los pollos pero estaban ni siquiera cinco sesiones que estaban congelados. Conclados. ¿Me fijáis? Pero es parte de las anécdotas que van pasando con... Del aprendizaje. Obvio, obvio. Si esto no ha sido fácil, ha sido prueba y error. Una vez se nos ocurrió hacer unos tickets para poder realizar los pollos y las personas se acercar. Fue una catástrofe terrible. Entonces ahora, el pollo asado para que las personas se lo sirvan ese día, usted va y lo deja cancelado. ¿Listo? Y ellos después se encargan y lo llevan. Así funciona. Así funciona. Oye, algo cortito que el otro día me encontré con la Cira en la plaza. Cira Morán que también trabaja con usted en Navidad con Amor. Y estaban con el requisito infantil y faltaron juguetes. ¿Se pueden todavía ir a dejar juguetes? Mira, la idea es que... Me dijo Calle Cruz. Sí, tenemos ahí en Facebook tenemos algunos puntos de acopio. Ya, los tenemos en Talcahuano, en Concepción, San Pedro. ¿Ya? Y hasta el día 23 de la mañana estamos recepcionando porque después tengo que hacer una clasificación completa nuevamente y poder entregar las cosas. ¿Verdad? La idea es que sean juguetes nuevos. La idea no es que sean 10 juguetes, sino que sea uno pero como el que tú le regalarías a tu hijo. Claro. Con ese mismo cariño. Exactamente. O sea, si vamos a regalar algo que sea como si fuese para nuestra propia familia. Con amor. Con amor. Tal cual. No lo que nos sobra. Oye, nosotros felices Víctor Hugo nuevamente formar parte de Navidad con amor. Estamos viendo ahí imágenes de cómo ha sido el año pasado. Me acuerdo que hicieron un spot también muy bonito. Sí, un spot publicitario muy bonito que la verdad es que fue muy emocionante porque... Toda la gente que se sintió. Exactamente, porque te das cuenta que pasamos de ser simplemente un grupo de amigos a ser una comunidad. Y cuando eres comunidad, tal como decía algún político sobre ahí, generas el efecto de manada. Ya no somos unos solos, sino que somos varios y nos protegemos entre nosotros. Eso. Lo bueno también es que esto no... No estamos solos, te fijás. Y se han armado grupos que de cierta manera están replicando Navidad con amor. Y eso es bonito, te fijás, porque es rico que las personas cambien el switch y empiezan a hacer las cosas porque no es necesario decir, ah, pero es que yo no veo esta concepción. Hagámoslo en China. Claro. Hagámoslo en Los Ángeles. Te fijás, y así hay grupos porque tú como regalando sonrisas en Talcabuelos que también están haciendo lo mismo y toda la energía para ellos y qué bien, y sueños de Navidad te creo también. Te fijás, entonces es bonito que las cosas buenas se repliquen y apoyamos todas. Bueno, por supuesto, acá no hay... Tenemos que ser transversales, te fijás, porque el amor es algo que necesitamos todos, te fijás. Y lo podemos dar también. Y lo tenemos todos. A veces un poco ocultito, pero se puede abrir ese corazón, a veces medio endurecido, usted lo remese un poquitito y si siente que tiene el corazón duro, que este año lo ha golpeado, que de repente hay cosas que lo han endurecido, vayan a ver con amor. O al contrario, si incluso un muy buen año puede retribuirlo. Pero sí, fíjate que mira, llegaron de visita unos tíos de Zuldo, Zon, y me decían que estaban en un carrete y conocían a personas que conocían de Navidad con un muro, pero en Zon, así que imagínate. Que esto crezca. A todo esto, saludos, Armando, que estén bien. Armando Navidad, Armando Navidad. A los tíos de Zon. Oye, Víctor Hugo, éxito en esta nueva versión. Muchas gracias. Todas las coordenadas ahí en las redes sociales, Navidad con Amor, por todos lados, para que se puedan sumar. De todas maneras, gracias a ustedes por nuevamente estar con nosotros, por ponerse la camiseta, por ser los animadores navideños, por excelencia. Este año es sábado, así que vamos a ir a dar una vuelta para acompañar también. Sí, la idea es que vayan todos, los invitamos a usted señora, a usted señor, que están en la casa, si quiere pasar una Navidad diferente, una Navidad con sentido, una Navidad en la cual pueda regalar lo mejor de sí, vaya y pásenlo bien. No es necesario que, oye, no tengo un regalo, no tengo un pollo, no importa, váyanlo. Celebremos la Navidad. Siempre se necesitan manos también. Sí, siempre se necesitan manos y corazón, que es lo importante. Gracias Víctor Hugo. Saludos a la Cira, ahí a todo el equipo. Oye, bueno, definitivamente nosotros, parte inherente, gracias hermano.